Música Desde hace 28 años, la comunidad de Tachado perteneciente al municipio de Ixmiquilpan, en el estado de Hidalgo, sus calles e iglesia se llenan de alegría cada 12 de diciembre, esto por la festividad en honor a la Virgen de Guadalupe, en donde resaltan actividades impresionantes por su elaboración como lo son el arco y la escamada, esto para adornar la parte exterior e interior de la iglesia respectivamente, en donde los vecinos de la comunidad se reúnen expresando su fe y adoración. Tachado es un nombre ñañú, que viene compuesto en dos palabras, tacha de blanca y do de piedra, entonces literalmente Tachado significa piedra blanca, lugar de las piedras blancas, y yo creo que es muy entendible, aquí en los cerros hay mucho de ese material. Aquí fue los primeros pobladores del año de 1900, cuando eran seis casas, nada más. Pero ya como después, ya lo apartaron, ahora sí que el centro y la manzana, y ahora sí que nosotros nos hicimos ya muy aparte. Más que nada, Tachado pertenecía a lo que es la Capilla del Tepe. Se hizo una asamblea general a todos los vecinos en aquel tiempo. Llegaron a un acuerdo de fundar una colonia bonita, aquí donde estamos, que se llama Tachado, del año de 1936, fue cuando se hizo todos los trazos de 100 metros, por 100 metros, por 100 metros, 100 metros por todos los cuadros, son 400 metros cuadrados. Anteriormente la comunidad de Tachado no contaba con una iglesia, es así como los vecinos de aquellos años decidieron organizarse para el nombramiento de un nuevo delegado, que en aquellos entonces, en el año de 1987, se nombró al ciudadano Celestino Acosta Sánchez, quien tomó muy en serio su papel para realizar las gestiones necesarias para la construcción de la iglesia. Tachado en aquel entonces no cuenta con ninguna construcción en donde hacer la oración, una capilla propia. Fue entonces cuando don Celestino decidió visitar al padre Lino, sacerdote del barrio del Fitzi, contándole la problemática que la comunidad tenía. Fue así como el padre decidió ayudar a los vecinos de Tachado y en conjunto con el delegado comenzaron a realizar labores necesarias para el comienzo de la parroquia. Se convocó a una reunión donde se expresó que la parroquia se comenzaría a construir siempre y cuando todos ayudaran a la creación de este proyecto. Todos comenzaron a organizarse en grupos, delegando la responsabilidad de cada uno. Para aquellos días estaba el doctor Lino Giusoni como párroco de lo que es el Fitzi y él teniendo esa posibilidad económica pues dona casi toda la mayor parte del material para la casa de oración y ahí mismo nosotros como comunidad participamos en eso. Únicamente se requirieron cinco meses para la construcción y finalización de este proyecto, por lo cual la inauguración de la iglesia se efectuó en el mes de octubre de 1987. La construcción termina el 17 de octubre y pues es cuando se hace el aniversario, el primero. Cada familia se reunió para este evento llevando consigo alimentos para la convivencia y la celebración de la parroquia que en conjunto habían construido. Ya cercano al mes de diciembre, los vecinos se volvieron a reunir para organizar la primera celebración en veneración a la Virgen de Guadalupe. Es a partir de ese año en adelante que dicha actividad se realiza año con año, dejándolo en manos de los jóvenes que en la actualidad organiza este evento. Ya como para el segundo año, Tachadó toma a la Virgen de Guadalupe como santo patrono y le empieza a hacer sus fiestas patronales. Para lo que es el Fitzi, Tachadó es el primero en hacer su fiesta patronal.